¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y pues hoy 28 de septiembre, bienvenidos a estas noticias, porque la verdad es que tienes que estar bien enterado, porque entre que cerramos las cárceles y hacemos testigos protegidos y hay fotos que matan, pues sí, hay muchos comportamientos de comunicación política que pues no son tan convenientes para muchos actores políticos. Quédate, porque esto, esto te va a encantar. Y empezamos con el gobierno anuncia el cierre del penal de Puente Grande. Ahí es donde viene un tema bien interesante, Puente Grande. Aquí en Guadalajara, bueno, en Jalisco, es la casa mayor, la chingonzota de la película. Bueno, pues esta cárcel ya se está quitando. La verdad es que ojalá, ojalá sea que porque hay menos delincuencia, ojalá sea por eso, porque ya hay tan pocos albergados en Puente Grande que pues, ¿para qué tener esos dinosaurios blancos? Mejor, pues, cerremos más, porque ¿tú crees que Puente Grande ha sido la única cárcel que ha cerrado Amlito Bebé? No, para nada, mi rey. Puente Grande se cerró hoy, día 28 de septiembre. Hoy. Pero Topo Chico e Islas Marías son las famosas cárceles cerradas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esas tres cárceles tuvieron en sus celdas a famosos y despegados personajes. Hoy ya son parte de la historia. Y fíjate, la verdad es que Puente Grande es donde se peló el Chapo Guzmán adentro de un carrito de la ropa sucia. Ahí fue en Puente Grande. ¿Qué otras historias? Pues, hay muchísimas porque pues ahorita tenía al Mochomo y a diferentes, a Mochomito o algo así, este, pues, uno de los grandes narcotraficantes de México. Islas Marías, a tan solo cien días de que Amlito Bebé estaba en el poder, pues, la cerró. La cerró por sus majestuosos, este, decretos presidenciales. Y la verdad es que, insisto, ojalá sea porque hay menos delincuencia en México. Y la otra que se cerró fue el penal de Topo Chico. Sí, Topo Chico, este de Nuevo León. Pues, las tres cárceles, digamos, con mayor renombre en México, ya fueron cerradas. Faltaba Puente Grande y pues ya fue así. Ojalá sea por lo que les digo. Miren, si tenemos menos delincuencia en México, pues, claro que se cierren todas, así como en Holanda, ¿no? Que hay bien poquitas cárceles. Yo creo que se están haciendo estos fenómenos. Porque hay que romper ese pacto de silencio. López Obrador ofreció beneficios a detenidos como testigos protegidos del caso Ayotzinapa. Es decir, que todo el que haya colaborado, pues, mejor lo ponemos de testigo protegido. No sé si recuerden el caso de un personaje que se llama Lozoya. Sí, Lozoya, pues, también es testigo protegido. ¿Se acuerdan de Emilio Lozoya, es testigo protegido, confirma AMLO? ¿Alguien sabe dónde está Lozoya? ¿Alguien sabe dónde, dónde podremos encontrarlo? Porque primero salió bien gallo con sus videos y, pues, ahorita la última palabra que podemos escuchar en las mañaneras es video. Porque, pío, pío, ya se nos olvidaron los videos. Ese es un tema. O será porque, pues, esta foto es la foto más incómoda de López Obrador. Este es de José Luis Abarca y López Obrador, de las fotos más incómodas que va a tener Andrés Manuel López Obrador, de las más incómodas que va a tener. Porque él era el presidente municipal de Iguala cuando los cuarenta y tres de Ayotzinapa. Ella es su esposa y, bueno, así es como se los digo. Y, pues, con el caso de Lozoya, pues, testigos protegidos todos y, pues, vamos quitando las cárceles. Puesto que si ya nos derreo, si vamos a ser testigos protegidos a todos, pues, está medio chingón este asunto, ¿verdad? Qué bonita comunicación política. Pero ojalá metamos a la cárcel a los que realmente robaron, si es que lo hicieron. Investiga la Unidad de Inteligencia Financiera a Peña Nieto y a Felipe Calderón por el caso Odebrecht. Y ahí es donde viene lo interesante. Ojalá que Santiago Nieto tenga los suficientes pantalones y sobre todo, todo eso que dice que le sobra para ir por Felipe Calderón y Peña Nieto y todos los que estuvieran involucrados. No crean que México es el único aquí que dicen que los van a agarrar, ¿eh? No, 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 no. Los presidentes y expresidentes latinoamericanos salpicados por el escándalo de Odebrecht, la mayor red de sobornos extranjeros de la historia. ¿Tú crees que México nada más? No, 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 para nada. Estados Unidos, México, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Alemania, Reino Unido, Austria, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Angola y Mozambique estuvieron involucrados. Y muchos de sus actores políticos estuvieron en la cárcel. ¿Se acuerdan de Lula da Silva cuando lo del mundial y que pinches estallones de los chingones y que un estallón del Amazonas y todo esto? Ok, bueno, Lula da Silva estuvo en la cárcel. Hubo muchísimas personas que estuvieron, que no estuvieron, que estuvieron salpicados y otros que llegó a la policía, les tocó la puerta y se suicidaron. Así que si en México, Felipe Vinagres Calderón y Peñita Bebé Chingonzón y que todo México quiere ser su suegro, digo, su yerno, pues básicamente ojalá que les encuentren algo. Si hicieron algo, que paguen. Pero también recuerden que el que levanta falsos en contra de inocentes, pues también tendría que ir a la cárcel. Y eso lo digo por hashtag Libre Sonia. Eso lo veremos en otras noticias que tengo que subir. Trump pagó 750 dólares en impuestos el año que ganó elecciones. El New York Times así lo revela. 750 dólares de impuestos este hijo, no, o sea, 750 dólares no son ni las agujetas de sus zapatos de este cabrón. Y es lo que pagó de impuestos. De verdad que ya ven que no nada más en México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año que ganó las elecciones presidenciales, según una investigación del diario The New York Times. Y aquí es donde empiezan los súper chingadazos por las elecciones de Estados Unidos. Estamos a muy poquito tiempo de que empiecen los debates en serio allí en el país súper anglosajón, súper gringo, y que tenemos como vecino y que definitivamente, pues con la comunicación que ha surgido en los últimos días y en los últimos meses, pues sabemos quién es el jefe de nuestro querido presidente. Sin más, ya estás bien enterado, ya estás bien inscrito, ya sabes qué está pasando en México, qué está pasando con el caso de Ayotzinapa, que ya se sumaron al tema de frena, temas de las cárceles y todo esto que se está cerrando. Ojalá que sea porque pues ya hay menos delincuencia en México. Ojalá, ojalá que algún día, digamos que por eso se están cerrando las cárceles. Ojalá, ojalá que así sea. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Esto fue las noticias de hoy, 28 de septiembre. Y sí, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!